La Academia Militar de Oficiales de Tropa, Comandante Eterno Hugo Chávez, dio apertura al proceso de admisión para el curso de formación de oficiales de tropa. Este curso permitirá formar competencias necesarias para desempeñar funciones como oficiales de tropa dentro del componente armada en las distintas especialidades. Postularse es muy fácil. Ingresa al portal web www.armada.mil.fe, sección enlaces, educativos, dirección naval de educación y luego curso de formación de oficiales de tropa. Aquí encontrarás información detallada del proceso. No olvides que debes realizar dos expedientes personales en carpeta marrón tamaño oficio. En una, incluirás la documentación solicitada original y en la otra únicamente las copias fotostáticas de la misma. El aspirante que no cumpla con los requisitos exigidos será descartado automáticamente.